Este domingo acudiremos a las urnas para elegir al nuevo gobernador, presidentes municipales y diputados locales. La crónica presenta las respuestas a las preguntas más comunes sobre el tema electoral. En la parte inferior de la credencial federal con fotografía, encontrará donde dice sección la ubicación de su número de sección. Con ella se determina la ubicación y el número de casilla en la que deberá emitir su voto este domingo. Las casillas electorales serán instaladas a partir de las 7.30 horas y comenzarán a recibir a los votantes a las 8 horas. Un funcionario de casilla verificará si su credencial de elector coincide con el registro del listado nominal de electores y revisará si no ha votado previamente examinando su pulgar izquierdo. Una vez revisado los datos, le serán entregadas las boletas electorales. Para emitir su voto, entre con la boleta a la mampara. Vote pintando una X sobre el partido o coalición de su elección con un marcador que encontrará adentro. Luego doble la boleta y salga de la mampara. En cada una de las casillas se contará con una urna. Deposite su voto en ella. Una vez que haya emitido su voto, los funcionarios de casilla procederán a perforar su credencial y se le pintará el pulgar izquierdo con tinta indeleble para indicar que usted ya ha votado. El dedo con tinta indeleble es un indicador de que usted ya cumplió como ciudadano y se puede retirar. En caso de enterarse de algún delito electoral, comuníquelo de inmediato a la FEPADE.